Porque ha habido una irregularidad de situaciones. Con sus chalecos azules, estos candidatos a diputados de San Salvador por el PSN mostraron su descontento porque durante el escrutinio preliminar aparecían en las primeras posiciones y tras el error de la empresa Smartmatic, cambiaron los resultados. Nos parece incongruente como el resultado de las preliminares nos dieron una cantidad bastante grande, aquí lo tengo, me daban 7.297 y de repente por un error humano, por un script que esta empresa Smartmatic dice que tuvieron, ahora llegó a la casilla 13 con 2.612. Eso no es congruente. Los candidatos exigen abrir las urnas de los 19 municipios de San Salvador. Exigimos y pedimos que se nos admite el escrito, que se nos dé resolución, que se abran las urnas para transparentar el proceso. Además, la candidata alcaldesa de Nuevo Cuscatlán por el partido de Arena denunció ante la Secretaría del Tribunal Supremo Electoral un supuesto fraude. Pedimos a las autoridades que nos den la oportunidad de la segunda vuelta y demostremos unas elecciones transparentes. Ya estamos cansados de tanto abuso que se da en Nuevo Cuscatlán. Los candidatos a alcaldes de dos municipios de La Paz también presentaron denuncias. 113 votos son la diferencia con la que yo debería estar ganando. ¿Cuál es la denuncia entonces? La denuncia es el fraude. Ganamos las elecciones este 4 de marzo con 275 votos. Ya el tribunal ya lo tiene bien claro, ya vació los datos, estamos bien claros, pero se resisten a aceptar, a aceptar la decisión del pueblo. Las denuncias continuaron. El candidato alcalde de San Pedro, Puxtla de Huachapán, dijo que hay actas sin escrutar. La diferencia son 114 votos a favor del partido de Arena, con mi candidatura. ¿Hace falta una acta entonces? No es que hace falta una acta. La tienen que tener en manos el Tribunal Supremo Electoral, que procesar. Estos candidatos esperan que el Tribunal Supremo Electoral les dé una solución. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.